Estoy recorriendo las obras en Zoonosi, seguimos invirtiendo en salud animal para seguir atendiendo más y mejor a los animales de compañía, aquellos que también están en la calle, pero que las familias y las ONG las acercan a este centro que tenemos donde vacunamos, desparasitamos y castramos. Se amplía el sector tanto del tema vacunatorio como el tema también de ecografías. Todo esto va a dar más fluidez, una mejor atención a los vecinos y sobre todo lo más importante que tenemos que son nuestros animales. Seguir invirtiendo en este eje es muy importante para nosotros, así que está bueno junto a los doctores seguir recorriendo este eje central de salud animal y salud ciudadana, que son lo mismo.